Música Hey que tal amigos, como se encuentran el día de hoy Acabo de despertar, así que lamento la voz horrible Pues les iba a decir que esta partida está muy 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 interesante Y que pronto les prometo traer tutoriales de morde y tal Solo que no me he organizado bien estos días Y pues solo he podido subir partidas de mis directos Y pues nada, esa partida es Gangplank con Trinidad y Hidraboraz ¿Por qué la Hidraboraz? Por el enfriamiento Ya saben que las buggy normal con Gangplank no trae enfriamiento La Hidraboraz te da enfriamiento, tienes barriles, puedes popear Y bueno, me he hecho un pentakill, está muy genial Y pues espero les guste Es un arranque en diamante y si les gusta recuerden likear Escribir un comentario al respecto Que no se repita para que así el algodirmo me recomiende Muchísimas gracias y disfruta el video Debe ser un castigo divino, debiste haber hecho algo muy malo En tu vida pasada como para llegar a nacer y ser alérgico al camarón Al pepino O te imaginas ser alérgico a las carnes Eso si va a ser el castigo divino Hiciste algo muy malo Eras una especie de asesino serial o algo así, no sé La piña es una verdura La piña es una verdura El men de los gustos raros El men de, el men de ¿Cómo se llama eso? El brother de De las conspiraciones El brother de las conspiraciones Nadie, absolutamente nadie El brother de las conspiraciones Sí, el morde que hace El morde queriendo sacar el level 2 Y nunca subió el level 2 A ver gente A ver, quiero que A ver, esto es con respeto Por Dios 100% con respeto Quiero que me diga alguien Si cree que la tierra es plana aquí O sea Nada, no se vale criticar Porque la gente sigue creyendo Nada, nada, nada Uy, que buena es Dios, vieron ese combo Dios Este combo de De Samira con Con Leona Es hiper broken El camarón es delicioso Lastimosamente me causa alergia No, Alejandra Al resisto Algo malo hiciste En tu vida Pasada Uy, quieto Uy, falló la Q Qué buen flash El izin lo hizo perfecto El flash del izin Si no flashaba se murió Casi la mata Casi la mata con una pesta de camarón What the fuck El men Unicida ahí Dándole camarón Alguien que es alérgico Me recuerda El episodio de los Simpsons Cuando Cuando Bart Y el profesor Se ponen a pelear Creo que Bart Era alérgico a No recuerda que era Pero Pero era alérgico A los camarones No, Bart no El profesor era alérgico a los camarones Bart creo que era No sé, no me acuerdo que era Y entonces se ponen un palito Con algo Y se empiezan a Picar ahí la cara Y se empiezan a hinchar Gracias, Onicha Hola, Alex Alex, Hugo Ni siquiera tiró la E Estará tilted Es muy posible que Que haya venido de la partida anterior Para algo tilteado No va a ser Trinidad, gente No aguanto No aguanto un poquito Voy a sacar Trinidad Con Con la Hidra Voraz Porque de verdad Que no me gusta mucho El tema de no tener Velocidad de ataque Y no tener impedimento Es Algo que no me acostumbro todavía A las nueces Sí, era a las nueces Era a las nueces O a la Cacahuate Creo que era Al Cacahuate era Bueno Lo mismo creo que es A ver Alergias Más raras del mundo What the fuck Alergia al sol Alergia al frío Alergia al ejercicio Alergia a la carne Oh my god Esas alergias Sí existen Dios Deberíamos sentirnos Agradecidos De no De no ser alérgicos Al frío O al sol O a la carne Sí existe Pero son raras De no ser alo De no ser Yo le tengo alergia Al ejercicio O sea Sería terrible Tendrías que hacer mucha dieta Si no, un F Bueno, igual, o sea Es como que una persona Bueno Al menos, en mi caso Yo nunca engordé por Porque pues, ya sabes, ¿no? La comida cuesta No es muy grave ser alérgico al frío Alérgico al frío O sea, tú no puedes salir una noche Y tomar el aire, ¿no? No puedes El placer de la vida Es Yo tengo una abuela que vende Bueno, no, vende Tiene una tiendita Y... Bueno, mi abuela no Es que ahí vive y me vuela En la casa y me vuela Tiene una tiendita Y ella ahí Tiene como una heladera De lado De la marca helado Llamado pingüino Y lo peculiar que tiene esa heladera Es que huele muy... Uy Huele un poquito Huele un poquito Huele un poquito No sé Es como nostálgico No sé Pero huele un poquito bien La heladera La heladera O sea, abres la heladera Y te metes ahí No puedes hacer eso Mundo serio, gente Ay, es que Gangplug está roto Ah Yo no reconozco No reconozco el frío Si se abriga bien No pasa nada Lo que pasa es que Que mueve de piel What the fuck Que mueve de piel Como una serpiente O sea, en el sentido Que mi alergia Que se me cierran los... Oh my god Se me cierran los pulmones Por el frío Y me puede hacer respirar Entonces de pequeño sufro De ver un espasmo crónico Pero eso se me lleva a entrenar Ok Por eso corres Para abrirlo, ¿no? A ver Yo ya meto la cabeza en la nevera Pero es porque huele un poco El frío de la nevera Huele un poquito a... A ese No, mentira Huele... No sé a helado Pero no huele a helado Es como que huele a hielo Huele bien Aquí no huele... Huele a otra cosa Ah, huele a cuy Huele a como a hielo No sé Es... Y cuando respiras Como que se congela un poco La nariz No sé El aire helado Al menos a mí me gusta Jeje Que me tenes Yo soy alérgica a mis lágrimas ¿De verdad? Lol A lo mejor y no eres alérgica a las lágrimas Sino a la sal de las lágrimas Probablemente Aunque se llevo A lo mejor y se llevan a las lágrimas ¿A qué huele a hielo? Huele a helado Huele a helado Es como que... Entra aire helado Y no sé Es como que No sé Nostalgia Uy Lo filetearon A ese loco Lo mató Furloco El furloco Lo mató Yo soy alérgica al sudor Entonces eres alérgica al ejercicio Prácticamente ¿No? Yo soy alérgica a las balas Dice A las balas Yo no tengo ninguna alergia Según yo no tengo ninguna alergia Mario Alberto man Mario Alberto Por Dios Todos los Marios tienen un montón de dinero ¿Qué? Se hackean el mundo O algo así Te llamas Mario Automáticamente Eres millonario Te llamas Mario Me ha quitado toda la vida La torre Alérgico al agua No creo que eso pueda llegar a existir El agua es El agua es como Muy Base principal De De todo ¿No? Yo soy alérgico al de lo alto Por eso no subo Debe ser eso El morde está un poquito mal Se va a sacar omnivampirismo Con esto de aquí Pero La hidra también me da omnivampirismo Hola María Lorena Alérgico a las ratas Nadie es alérgico a los ratadores Solo Aquí hay alguien que es amante de los insectos Eso me ha llegado a la pregunta Si alguien ama a los insectos aquí Porque a mí no me agradan los insectos Para Para Los insectos y yo Somos enemigos naturales ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hey, mi equipo está teniendo problemas Tengo que ayudarlos Cuando te da rabia eres alérgico al agua Creo que sí Nunca me lees Si te leo, solo que ahora mismo es complicado Los insectos son hermosos, dice No sé No me gustan los insectos Y vuelan Y no sé, y tienen patitas Cualquier cosa que tenga más de cuatro patas Automáticamente es rarísimo Ok, qué buen stun, eh Qué buena que hay en stun ¿Por qué Lee Sin? Ah, Lee Sin no tiene la R Ok, buena Q Ok, me entraña Muy bien Sucedió bien ¿Por qué era con Gambland? Para tener empleamiento El empleamiento es muy importante Para los barriles y eso Aparte me sirve en peleas largas Así que el morde no sería tan problema para mí ¿Por qué no usan el mapa de guerra? Supongo que porque la guiaba O no sé Realmente no lo sé No sé Si, yo sé que los insectos son sorprendentes Hacen cosas geniales Y muchísimas cosas En especial las hormigas Pero no me gustan Son raro No sé Tienen patitas Y son rarísimos Se meten en tu cama Cuando estás durmiendo Y tu meta Tengo un montón de hambre Necesito nivel 13 Con nivel 13 Podrá hacer cosas Sin nivel 13 Soy una patata Miren, ¿saben qué? Voy a tirar eso en bot Y voy a quitar presión Para sacar el dragón Tenemos dos dragones El Isin quizás no haya hecho Absolutamente nada Al inicio Pero sacó dos dragones Y eso está Más que bien Eso ayuda un montón a la partida Marinero de agua dulce Creo que de agua dulce No podría ser Porque pues Se supone que Marinero de agua dulce No sería como un marinero Como tal Ok, perfecto ¿Qué pasa? Wow, Filmflow Tribal ¿Qué pasa? El Isin médico ¿Qué pasa? Voy a ir ¿ Inclusa tú? me mandé un pentakill me hice un pentakill pensé que me hubiera hecho una triple no había dado cuenta del penta hey ese era el ahí avanzando y hay uno aquí hablando de la vida y todo eso te juro que ni siquiera estaba teniendo en cuenta solo quería matarlos y de repente pentakill y luego que sale espera que ven que sigo solo las kills sin sentido lo bueno es que ya tengo buckeo capa y con heraldo avanzando es que el heraldo era para liberar presión en la pelea de equipo yo poderme meter por aquí y cosas así pero la pelea salió un poquito mal tu primer penta con los nuevos itens es verdad es el primer penta maldita sea miguel voy a tener que jugar modo serio entonces así se come todos los días maldita sea miguel de verdad que sorprendente este loco este loco es este viejo es dios lo que metemos loco dios miguel no puedo creerlo me hacen jugar gunplank no no traigo cosas raras porque luego me critican con los juegos lux ahí lux a D no viejo oh my god what the fuck rafael rafael miguel mario f miguel lo confundí es mario no mario te confundí viejo te confundí hermano es que todos empiezan con m gente ese también es otro miguel ya no me funciona loco es que no estoy pensando pero miren que hermoso penta lo siento mario vamos a tener que jugar juntos mario como desapareces tanto tiempo pues yo pienso que ya no existes hermano es mario es mario no le digan miguel porque eso eso molesta es molesto o sea que te cambian el nombre al inicio es gracioso pero luego es molesto ya me ha pasado ya me ha pasado que al inicio es hiper gracioso me pasó con la de uva con lo otro y esa cosa no hermano todo esto va por mario gente penta kill y todo por mario uy se come tengo un montón de hambre es que no 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 almorce se murió sin herado me mató cerdo bueno 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 uy entra ok perfecto fue un exterminio un exterminio vale la pena mi muerte quizás si el sails entraba temprano no me mataban nada el mario es bastante antiguo en el directo el mario ya lleva como un año siguiendo el directo pero el mario creo que dejó de seguir la página creo que se enojó y dejó de seguir la página exactamente saben por qué se enojó tienen que les cuento por qué se enojó porque un día estaba trijardeando y este loco era de los a ver recuerdan que hay gente que yo estoy ahí haciéndome jugadas y hay gente que se enoja porque no alcanzo a leerlos bueno Miguel era uno de ellos entonces decía no te juro no era broma se enojó y yo le dije que no podía leerlo siempre porque está en partida y creo que se enojó y se fue se resintió un año por eso creo que es increíble qué está haciendo es que los dos empiezan con M loco a Miguel le voy a decir Mario ahora hola Mario hola Miguel soy como el padre que confunda a sus hijos sabes bueno depende creo que eso lo pasa si tienen un montón y nada de ver del Rafa loco el Rafa también se se la dio ahí estas balas pegan tienen ese one shot no no se lo one shot porque no 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 peté en el centro seguramente le están pingeando al Grave va a decir ¿dónde está Grave? se ganó eh lenta kill con esa bui loco no sé no sé quién hizo algo en esta partida creo que el Silas no sé sí no sé